La rotación de la Tierra sobre su propio eje dura un día, casi siempre 24 horas, pero los relojes atómicos muestran que cada año se presenta un día más corto a finales de junio y con más frecuencia en julio, es decir, se trata de un fenómeno cíclico, como ocurrió el pasado 29 de junio, cuando se rompió el récord del día más corto que se haya registrado. Fue más rápido el movimiento de rotación en ese día en particular. ¿Qué tanto fue su rotación? Fue la cantidad de medida de 1.59 milisegundos. Eso, la verdad, es una cantidad imperceptible para nuestra vida cotidiana. Un parpadeo dura de 300 a 400 milisegundos, así que 1.59 milisegundos no hace ningún cambio en nuestra agenda, pero sí es una diferencia útil para estudios que requieren precisión, como la astronomía y la geofísica. Por ejemplo, para reportar el inicio de un fenómeno magnético, necesitamos la mayor precisión en el tiempo, cuando se avecina una tormenta solar. O un ejemplo más interesante es el Servicio Sismológico Nacional, el cual tiene que reportar de una manera muy precisa la duración, el inicio de un sismo para cuestiones ya de investigación. Muy probablemente estas pequeñísimas variaciones de forma acumulada siempre han existido y tener hoy la posibilidad de registrarlas podría ayudar a comprender otros fenómenos. En el polo sur se están derritiendo algunos glaciares, hace que la masa de la Tierra, aunque sea solamente en la corteza, se redistribuya. Eso, a largo plazo, también puede ser una fuente del cambio de esa masa que tiene nuestro planeta para cambiar su estado de rotación.